El alcalde de Alicante, Luis Barcalá, ha recibido esta mañana en el Salón Azul del Ayuntamiento a los menores de Oncología Infantil del Hospital Doctor Balmis, que han leído un manifiesto coincidiendo con el Día del Cáncer Infantil. Queremos agradecer a todo el equipo sanitario, como el equipo de enfermería, de oncólogas y de auxiliares. Queremos dar las gracias a las madres y padres por cómo cuidáis de vuestras hijas e hijos con cáncer. Es importante lo que hacéis porque conseguís que puedan avanzar con un apoyo esencial. Os preocupáis para que todos los menores enfermos tengan una vida mejor y para que sus familias puedan coger aire y respirar sintiendo que no están solas. A vosotras y a vosotros que nos cuidáis y nos enseñáis a ser mejores. Gracias. Si el cáncer en sí ya es una enfermedad dramática, el cáncer infantil deja situaciones especialmente dramáticas. Con familias absolutamente descolocadas. Por eso en el acto de hoy en el Ayuntamiento de Alicante, el alcalde Luis Barcala ha pedido visibilidad para los niños y niñas que padecen cáncer por parte de las instituciones y también de la ciudadanía. El privilegio que supone el poder recibir hoy aquí en el Salón Azul la corporación municipal, pues a estos niños que son superhéroes, ¿no? Están luchando contra el cáncer, son un ejemplo absolutamente para todos y mi más sincera enhorabuena porque hoy es un día, un acto como el de hoy te carga las pilas. Más del 80% de niños y niñas con algún tipo de cáncer se curan, pero todavía hay un alto porcentaje de los que no consiguen superar esta dramática enfermedad. Desde los colectivos de familias piden más respaldo de las instituciones, pero sobre todo especializaciones en los hospitales y plantas de pediatría oncológica específicas para tratar a estos menores. Que tengan su propia unidad directa, que hasta los 20, 19, 21 años, que por lo menos los podamos tratar directamente, y si no que se traten directamente las unidades pediátricas. Porque al final el acompañamiento que tienen ahí es mucho más cercano que al final un acompañamiento en una unidad de adultos. Son muy necesarias porque no podemos comparar a una persona adulta con necesidades con estos cánceres infantiles tan tempranos. Durante el acto han estado acompañados por representantes de la Asociación Españon y por los docentes del aula hospitalaria del Hospital Alicantino.